Buenas compañeros Entraros las gracias por los consejos que me habéis dado para curarle la pata a la jilquera A ver si sube mejor Y en un comentario me dijeron que es bueno el aloe vera Así que, aprovechando que tengo aquí una planta Pues vamos a cortarle una hojilla Esta probablemente Y vamos a aplicársela A ver, ya tenemos aquí el aloe vera He cortado al final una hoja más pequeña Porque para la pata de la jilquera Lo que hay que echarle es la babilla esta que tiene aquí dentro Entonces, supongo que Abriéndola ahí ya tenemos Para bastante Está muchísimo mejor hoy Y recordaros que hoy es el día 2 Ayer fue el primer día que le eché aceite Desde ahí, no sé si lo apreciáis, pero ya está mucho más seco Esa como que tiene como una heridilla Ya la tiene mucho mejor A ver si se ve Entonces, lo que ayer le eché por la mañana y al mediodía Le digo ya al mediodía, perdón Por la tarde Que le estoy echando dos veces al día El aceite ayer se lo eché por la mañana y por la tarde Y el aloe vera, pues ahora Creo que le echaré por la mañana Y por la tarde le echaré aceite Para que vaya teniendo de las dos Recordaros que mira como está, ahora se ve bien Este es el día 2 Voy a hacer seguimiento hasta que se le cubre totalmente Buenas compañeros Pues hoy estamos en el día 4 De la curación de la pata Y como veis aquí en la pantalla He decidido ir a por el tabernil pomada Porque los avances que va teniendo con los remedios naturales Se le va notando la mejoría Pero son muy lentos Y como he visto que la tiene hinchada la pata con respecto a la otra Pues he decidido ir a comprarlo Que me ha costado 6.20 Si no recuerdo mal El tubo de tabernil pomada Así que esperemos que le vaya funcionando bien Así que se lo vamos a aplicar Ya veis ya estamos aquí Si veis lo que os decía La pata la tiene con respecto a la otra la tiene hinchada A ver si se deja ahora ¿Veis? Esta pata está mucho más hincha No sé si se apreciará bien en la cámara Si veis la diferencia Por eso he decidido coger el tabernil pomada Aunque ya está mucho mejor la pata Pero ahí es que tenía una herida No sé que tenía ahí ¿Cómo se habría hecho eso? Así que con el tabernil pomada A ver si funciona mejor Vale No sé si se apreciará Ya está echando A ver si se... Ya tiene... Está echando el madroño A través de nuevo Y la culilla ya la llevo por ahí Sin nada compañeros Seguimos con la cura A partir de ahora Echaremos tabernil A ver si... Da su efecto Y se cura pronto Porque la pobre Está que no está A ver si está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que hoy le vamos a dejar que descanse la piel, a ver si se le va endureciendo. Y nada, mirad como está ya, a ver si enfoca. Ya está casi mudando, acabando, mirad ya con la cola, a ver si he hecho el madroño. Pues nada compañeros, mañana seguimos actualizando. Bueno compañeros, tenemos aquí muy buenas noticias. Después del día que le he dejado sin echarle nada, mirad, ya va recuperando el color de la pata, porque se ve que ha estado sin tocarse nada, nada, nada. No sé si se aprecia. Y por abajo ya está curada, ya le falta, no sé si por así decirlo, echar la piel más dura por fuera. Ahora mismo tiene la piel ya curada. Ahí, ahí se ve perfecto. Falta echarle como la capa más dura de cama. Así que nada, voy a echarle aceite para hidratarle un poco. También podéis verle aquí, en el madroño ya, las plumas que le están saliendo, los cañones. Y la tía que ataca en cuanto puede. Ahí está. Ya tenemos la pata hidratada. A la tía. A ver si se cura rápido. Bueno compañeros, estamos en el día 9 de curación. Y mirad, ya alguna tiene. Se ve peor en la cámara. Os lo puedo asegurar, se ve peor en la cámara. Que como la tiene en la realidad. Está ya curada a 100%. Ya está echando la escamilla por fuera. Así que le voy a echar un poquito de tabernil. Y ya va. La tiene ya menos hinchada también. Aunque sigue estando roja. A ver si se enfoca. Aunque la sigue teniendo roja, pero ya la tiene menos hinchada. Así que nada. A ver si se cura pronto. Bueno compañeros. Mirad como está la pata ya. Estamos en el día 10. A ver si la abre. Está ya perfecto. Le sigo echando, aunque la herida esté ya cerrada. Y ya no está la pata tan hinchada, ¿veis? Le sigo hidratando un poco con aceite. Deciros que me voy de viaje. Que volveré el lunes. Hoy estamos a viernes, así que va a estar el fin de semana. Bueno, tres días. Sin recibir ningún tratamiento. Así que yo creo que cuando venga, estará ya la pata curada, curada, curada. Está mucho mejor. Bueno compañeros. Después de estar cinco días. Bueno, cuatro días y algo fuera de casa. He vuelto. Y mirad. Mira, la pata la tiene perfectamente ya curada. Tenía miedo porque no sabía. A ver, ya no la tiene hinchada ni nada. A ver si se pone con la otra. Tenía miedo porque no sabía si se le iba a acabar de curar sin hacerle nada. Y mira. Se la ha curado. Para que veáis con la otra. Están igual. Vamos. Ya también. Ya acaba de salir un poquillo por ahí el madroño. Pues nada compañeros. Este ha sido un vídeo un poco largo. La verdad. Pero quería grabar la recuperación de la pata al completo. Por si a alguien más le pasa que pueda hacer lo que he hecho yo. Y que se le cure. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os ha servido de ayuda. Suscribiros. Dadle las gracias que ya estamos en más de 400 suscriptores. Y nada. Seguiré subiendo vídeos. Y nos vemos en los próximos vídeos compañeros.